Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con la serie del Be My Team Y chavales, 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 vamos a ver el combate, pero no sin antes explicar un poco el equipo El invitado de esta semana es Abel, tiene un parasek en el equipo y va a ser un gran capitulo, así que vamos allá Pues el equipo básicamente es Nihilego, Tapu Bulu, Politoed, Shurky Tree, Metagross y Parasek Es el equipo de Abel, el equipo del invitado de esta semana, un Nihilego estándar miedoso, un Tapu Bulu firme con Cristal Z de tipo planta Un Politoed bastante estándar con Citrus Berry, un Shurky Trimo de esto con Semilla Hierba El Metagross firme también estándar de Assault Best y el Parasek es agitado, bastante defensivo Con la habilidad piel seca y con chupavidas, Espora, Protec y Polvo Ira La verdad es que me gusta bastante porque es bastante parecido al que traje en el Monotype de bichos hace bastante, bastante tiempo No sé si os acordaréis, pero traje uno bastante parecido porque Polvo Ira puede estar bastante bien, ¿vale? Así que nada, vamos sin más dilación a ver el combate El entrenador Joey va a ser el rival de nuestro amigo Abel que abre con Confi y Marowak Marowak a Lola preparado para dar que hablar y sale Politoed Parasek Lo cual va a zonear bastante a ese Marowak, le va a dar bastante problemas por la lluvia y por la facilidad que tiene Politoed para darle KO Así que probablemente ese Marowak se tire, Protec lo retire del combate Ahí está, lo retira para sacar a Snorlax Este sí que puede ser un dolor de cabeza para nuestro amigo Pero escucha que el Skaldar le podría haber quemado, no es el caso Espora para Confi para que no dé problemas y olvidarse lo más pronto posible de él Y Confi como veis simplemente está dormido y ya está, y pobre Confi Politoed vuelve a utilizar Skaldar, no decide cambiar, quiere darle KO, quiere quemar a ese Snorlax No lo consigue y Snorlax utiliza Avalanche, lo cual le va a hacer bastante daño a Parasek Pero aún así aguanta sin problemas La verdad es que es raro un Snorlax con Avalanche y Espora duerme a Snorlax y va a reventar a todo el mundo Este Parasek funciona bastante bien, no es broma Confi sigue dormido, así que el piel seca de Parasek encima le cura Y a esto hay que añadirle el resto, lo cual va a hacer que aguante muchísimo Y con ese Polvo Ira puede llevarse Focus, aunque en este caso Snorlax tiene Avalanche Así que no importa mucho Cura Floral, ataque de prioridad de Confi al ser un ataque de curación Que va a curar vida, bastante vida a ese Snorlax, lo cual va a dificultar que muera Recibe el Skaldar, ahora no puede ser quemado obviamente porque está dormido Snorlax sigue dormido y Parasek va a utilizar seguramente ese Chupa Vidas encima de Snorlax Que le quitará algo de vida, al ser por lo físico le quita bastante Aún así recordemos que no puede, que no quita mucho porque es full defensivo Es un Parasek full defensivo entonces no puede hacer mucho daño Pero se acerca al daño de un Politoed con Skaldar bajo lluvia Porque Snorlax aguanta mucho más por la parte física que por la parte especial Por eso decide sacar a Tapu Bulu y meter el Herbo Genesis Que le va a dar una brutalidad de recuperación a este Parasek Campo, más restos, más piel seca, significa triple cura por turno Y encima con la posibilidad de meter ese Chupa Vidas brutal ¿Vale? O sea, brutal Utiliza Spora en Confi además yendo a dormirle Y ahí está, el Confi cae, cae dormido, caen los dos y ahora es cuando va a morir Confi está dormido, no puede utilizar ese cura floral Y recibe el ataque Z de tipo lucha por parte de Tapu Bulu Que le va a dar KO 100% seguro a Snorlax Recordemos que es defensivo físico, o sea, especial, perdón Entonces por la parte física no aguanta tanto Y con ese ataque Z lucha va a caer casi seguro Este, este... Tapu Bulu es firme pero solo tiene 76 Eps en ataque físico Lo cual hace que a otros Pokémon tengan menos posibilidades de darle KO Y recibe un Chupa Vidas Confi, aún así no es muy eficaz y no recibe mucho daño Lo habría tirado seguramente hacia Snorlax para intentar asegurar la muerte por si acaso Sale Mooka Lola, Mooka Lola es un gran problema para Tapu Bulu Y Tapu Bulu tira de Protec y seguramente Parasek de Espora para dormir a este Mook Y tener esa ventaja Confi sigue dormido, que se ve que sigue intentando... Bueno, no sé si sigue intentando hacer... El cura floral Y recibe el Espora Mook Por lo cual fuera Mook era muy obvio que ibas a ir a por Tapu Bulu Tenías que haberle hecho focus a Parasek Se cura con el campo Confi Y ahora Tapu Bulu tiene total libertad para atacar Retira Parasek para meter a Nihilego Que Nihilego puede dar KO sin problemas Ese Confi puede hacer bastante daño a Mook Confi se recupera y utiliza Aromaterapia Se despierta y al utilizar Aromaterapia Mook también despierta Y Tapu Bulu utiliza Drenadoras encima de Mook Lo cual va a hacer que pueda atacarle sin mucho problema Si Mook utiliza el Lanza Mugre que va a dar KO Sin duda alguna Tapu Bulu Recordemos que come por 4 Pero bueno Tapu Bulu le deja el Drenadoras Lo cual no está mal, no está mal del todo No es mala opción Así que veremos Vuelve a salir Parasek para poder proteger Al amigo Nihilego Y retira a Confi del combate Para sacar al Marowak Alola Pero Marowak Alola debería tener mucho, mucho miedo Enfrente de Nihilego Le pega con el Bomba Ludo, no le quita mucho Bien hecho, Lanza Mugre, Parasek evita el ataque Y Parasek tira de Spora otra vez A Mook Quiere quitarse a Mook Ahora Marowak tiene un problema muy grande con Nihilego Y es que Nihilego con el Joya de Luz Da KO a Marowak muy fácilmente Muy, muy fácilmente Recibe un poco de daño del Drenadoras Y desaparece el campo de Hierba Parasek vuelve Decide sacar a Politoed Quiere tener el campo Y quiere tener también La lluvia todo el rato posible Para que ese Parasek tampoco tenga muchos problemas Mook sigue dormido Y Nihilego seguramente Vaya a matar con ese Joya de Luz A Marowak Y Marowak cae Es imposible que aguante ese Joya de Luz No tiene ningún problema Ya solo le queda Confi y Mook Mook está dormido Confi cae de un Bomba Ludo Con Nihilego Con el Ultra Impulso Se ha mejorado el ataque especial Así que ese Confi va a caer 100% seguro De un solo ataque Y Politoed encima Tiene el Drenadoras Encima de Mook Que lo ha puesto Tapu Bulu Por lo cual va a aguantar mucho más Y va a poder hincharlo A escaldar Así que veremos que hace Supongo que utilizará una aromaterapia Confi Pero no Directamente retira Se retira del combate Porque no había ninguna posibilidad De ganar Buen combate por parte de Abel Y veremos que tal podemos mejorar Su equipo A ver que podemos hacer Pero me gusta mucho ese Parasek Así que nada chavales Vamos a hablar con él Vale chicos Pues ya estamos aquí con Abel El invitado de esta semana Y bueno Tenemos aquí el equipo de fondo En el Team Planner Y bueno Que se presente él Y que nos diga Los detalles técnicos Digamos del equipo Así que cuando quieras Vale pues bueno Soy Abel Y bueno Este es mi equipo La estrella del equipo Por decirlo así Es Metagross Mi Pokémon favorito De la tercera generación Que bueno Con la lluvia pues Disminuye el daño De los ataques tipo fuego Que le hacen bastante daño A él Con su campo Pues los terremotos Pues también se ven Afectados Y le hace menos daño También Lo llevo con Chalecosal Todo el Metagross Para que pueda resistir Bien los ataques especiales Y un poco El invitado del equipo También es Parasek Que es un poco El Pokémon Que Dó salud Con la vida Piede seca Y bueno También El Strict Group Me viene muy bien Con su habilidad Con su Con el Formo de ira Ya te he dicho A mí Me gusta mucho Para empezar La core esta De Metagross Más Tapu Bulu Más Un Pokémon Que meta lluvia Es una core Que yo usaba antes Y que De hecho le he hecho Mucha promoción En el canal Porque me gusta bastante Y aparte El Parasek Se parece un montón Al que usaba yo En el Monotype De tipo bicho Que subí hace bastante tiempo Y me gustó Y lo tenía ahí En la reserva Quería usarlo algún día En VGC Y mira Pues a lo mejor Perfeccionando este Cogemos O bueno O este mismo Podemos ahí Coger la idea Y puedo Copiarte el equipo Y usar ahí Al Parasek Que me gusta bastante Y quería usarlo Así que Nada Me gusta Me gusta bastante el equipo Así que va a ser difícil Que cambiarle Pero bueno Vamos a ir Con la primera parte Que es básicamente Hablar de los problemas Del equipo Y de Que te hace counter Lo que te daría Muchos problemas Sería el combo De Drifling Y Tapulele Porque no tienes Nada de speed control No tienes ni un viento afín Ni nada para bajar La velocidad Te mete el viento afín Drifling Tiene el bola sombra Para el Metagross El Tapulele Puede incluso También llevar bola sombra Para el Metagross El Nijilego Aguanta bastante Por lo especial Pero aún así Un psíquico En el campo psíquico Si tiene cinta elegida O sea perdón Gafas elegidas Te va a hacer mucho daño Al Parasec También se lo puede tumbar Ahí puede ser Puede ser El problema Y que además Al despedearte Todo el rato Todo su equipo Te den problemas El Trick Room Lo tienes a lo mejor Mejor cubierto Porque el Metagross Tiene machada El Parasec Es bastante lento Y además Tiene el polvo ira Como has dicho Antes Para que te cubra También de los Trick Room Tiene ciertos problemas Con el viento afín Con el Speed Control Por la parte Del viento afín Las opciones Que tienes Principalmente Para parar eso Sería O meter Algún Pokémon Que Les bajara La velocidad Meter algo Que les bajara La velocidad O meterte Tú también Un viento afín El viento afín Es bastante fácil Incluirlo en tu equipo Sería cambiar Al Politoed Por el Pelipe Otra sería Cambiar algo Que no quiero cambiar Que sería cambiar Al Parasec Por un Charjabug Que con disparo de mora Le baja 2 la velocidad A los rivales A los dos Además La core principal Que no me gustaría tocar Sería Tapu, Gulu, Metagros Parasec Y Lluvia Politoed no me importaría Cambiarlo por Pelipe Pero no salirnos de ahí ¿Vale? Sí, sería la verdad Poner un equipo Con viento afín Lo más fácil Lo más fácil sería cambiar Politoed por Pelipe Y poner el viento afín Lo que pasa es que te quedas Sin el otra vez De Pelipe De Politoed Entonces si cambiamos Politoed por Pelipe Lo suyo sería cambiar Podríamos cambiar Surkidri Por Togedemaru Togedemaru te mete el Pararrayos Te podría meter el otra vez El Sorpresa Te da eléctrico A Togedemaru Podríamos llevarlo Con el Globo Helio Pero no se vería beneficiado Del campo de Tapu Bulu Aún así Que te venga con Globo Helio No te viene nada mal Para la debilidad Tierra Realmente aunque no te veas beneficiado De la reducción de daño De terremoto Un terremoto A un Togedemaru Lo va a matar Aún con el campo de Tapu Bulu Porque Sigue siendo por 2 Sería por 4 normalmente Y la curación Realmente Togedemaru No es un Pokémon Que vaya a aguantar Muchos golpes La única desventaja Es que En el campo de Tapu Lele Si tú llevas Globo Helio Te pueden hacer el Sorpresa Y quitártelo Pero tú no llevas a Tapu Lele Entonces Ese va a ser Ese va a ser Un caso de cada mil De hecho normalmente Tú el campo de Tapu Lele Lo quitas con Tapu Bulu Me gusta a mí Llevarlo alegre Con 2-5-2 de ataque 2-5-2 de velocidad Sobre todo para el otra vez Más que otra cosa Lo que tiene bueno Togedemaru Es que tiene 97 velocidad Eso yendo alegre Y yendo Con 252 En velocidad Vas a ser Rapidísimo Y para meter el otra vez Te va a hacer falta Lo vas a necesitar Te va a venir muy muy bien Hombre pero Para rayos También viene bien Vale lo que tiene Togedemaru Es que te metería Una cuarta debilidad Fuego Pero bueno Bajo la lluvia Bajo la lluvia En principio No es problema Lo puedes llevar Le puedes poner Roca lluvia Realmente lo puedes llevar Llevar Roca lluvia Porque Dependes mucho Con este equipo Dependes muchísimo De que esté la lluvia Porque tienes Cuatro debilidades A fuego Entonces te va a venir bien Claro no El Trick Room Lo tienes cubierto Igual que antes Si Y está bien cubierto Tienes al Parasek Tienes incluso El otra vez De Togedemaru Con la sorpresa De Togedemaru Si ves el Trick Room Muy claro Abriendo con Togedemaru Le puedes pegar Primero sorpresa Y luego Incluso El otra vez Porque si tú Le vas a tirar sorpresa Y se tira protección El que va a meter El Trick Room Luego con el otra vez Lo vas a atrapar Y ya no va a meter El Trick Room Y si no Has ganado el turno De pegarle El Sorpresa Y luego puedes intentar Pegar el Electropunzada Para hacer retroceder También Todo esto de Togedemaru Es bueno para parar El Trick Room La lluvia Con piel seca Y el resto Más el campo de Tapu Gulu Y como encima Tapu Gulu Mete el Drenadoras Y al cambio de Tapu Gulu Salga el Parasek Ese Parasek es inmortal Tú tiras el polvo ira Que al final de cada turno Recuperas media vida ¿Pora para dormir Algún Pokémon? Que eso En el momento en el que Mientras mueves De un Pokémon Y ves que tienes Pora Prácticamente lo va a tener que llevar Porque es un ataque Que duerme con 100% de precisión Muy troll O sea No va a morir Espora Te duermo Vamos a ver El meta Y que si te cubres Todo lo que se juega ¿Vale? Tenemos Primero A Arkanan Que ya hemos dicho Que no te da problemas Por la lluvia Y encima Meta Arros Tiene el cuerpo puro Nihilego Con el Joya de Luz Le va a hacer muchísimo daño Ahora el Dripling Tapu Lele Ya no te hace tanto daño Porque si te abren Con Dripling Tapu Lele Con que abras tú Togedemaru Peliper Peliper mete también El Viento Afin Togedemaru Le pegas El Sorpresa Por ejemplo A Tapu Lele Aunque no No tanto Simplemente Le Electropunzada Directamente a Dripling Para quitarle el máximo De vida posible E intentar E intentar matarlo Que por la parte física Muere relativamente fácil Y ya está Y Peliper Luego haciendo un poco de daño El Viento Afin Lo puede meter sin problemas Y ya te cubres ese combo Kartana Kartana Tienes el ataque Z-Lucha En Tapu Bulu El Vendaval de Peliper También lo revienta Lo revienta Con el chaleco Asalto Le quita Entre el 98,5 Y el 116% Hasta que le da Le da KO El 99% De las veces Si llevas algo De EPS En Defensa Especial Vamos a poner Ya es un caso Super extraño Un Kartana Con EPS En Defensa Especial Pero vamos Dale hasta Hasta incluso 98 EPS En Defensa Especial Vale Le quita entre el 79 Y el 94 Con cualquier ataque Que le acompañe Lo va a matar En el caso De que sea Chaleco Asalto Si no es Chaleco Asalto Le da KO 100% seguro Y si es Chaleco Asalto Y no tiene EPS En Defensa Especial Tiene más posibilidades De darle KO Que de que sobreviva Tienes que tener cuidado Con Torkul Ya te lo había dicho antes Pero bueno Te lo repito ahora Porque te puede quitar La lluvia Entrando en el mismo turno Y el fuego Te revienta Te revienta Por todos los lados Depende 100% De meter bien a Peliper Con estallido Y me estalla A mi también Si estalla Pero vamos Estalla hasta la DS En las manos Hace También te digo Que tienes una baza Muy buena Contra el acero Contra Magnet O un Togedemaru Que es Tapu Bulu Con su ataque Z lucha En casi Casi contra todo lo eléctrico Vas a necesitar a Togedemaru Y casi contra todo lo Lo acero Vas a necesitar a Tapu Bulu Entonces esos dos Los tienes que tener Muy en cuenta siempre Si perfecto La verdad que si No me cubre bastante bien Al fin era un poquito Lo que yo veía Que me podía Fastidiar más Porque el trick room No Y al fin era un poquito Más Lo que Como podía hacerlo Y siempre era O el focus Al dribbling Un poquito ya Y luego aguanto Como pueda Pero El Peliper viene bien Si La verdad que si Me gusta bastante El equipo Antes de terminar Algo que quieras añadir Algo que quieras decir Para despedirte Nada Que primero Muchas gracias La verdad Yo creo que ha quedado Bastante bien El equipo Ha quedado muy mejorado Yo Sinceramente Lo poco que lo pude Construir Pues sinceramente Lo voy a decir Sin mejorarlo Y le da muchas puertas Pero bueno Y lo has mejorado mucho Y te agradezco demasiado Muchas gracias Muchas gracias a ti Por participar Y sobre todo También lo que Lo que pasa mucho Ya no es De saber más O saber menos Sino Y cuando tú Construyes un equipo Y tienes una idea Fija Es más difícil Buscar Cómo cambiarlo Qué Pokémon cambiar Porque tú ya tienes La idea fija Y es más difícil Salirte de ahí Entonces que venga Una persona externa También ayuda mucho A eso Vale pues Un placer Haber grabado este vídeo Contigo Me gusta mucho El equipo De verdad Me gusta Me gusta bastante Quiero verlo En acción Y nada A todos los que estéis Viendo el vídeo Nos despedimos por aquí Para participar Tenéis que mandar Un correo Con el Moves Bueno con todo el equipo En general Que queréis que os Que cambie La razón Por la que Queréis mejorar Vuestro equipo Por la que queréis Mejorar en VGC Y todo eso Al correo Poketrainers Charliman Arroba Gmail Punto com Vale Mandáis todo ahí Y yo iré mirando Y alrededor del Normalmente será el Domingo por la noche Lunes por la mañana Pero a veces se puede Alargar hasta el martes Será cuando Haya leído todo Y elija Al siguiente Al siguiente Participante Del Pin My Team Así que nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle a like Compartidlo con todos Vuestros colegas Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!